Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Willis Plaza, delantero trinitense que llegaría a las filas paquidermas en 2016. Plaza arribaría al fútbol salvadoreño para reforzar la delantera de los albos en el clausura 2016. Llegando a las filas aliancistas, precedido de una trayectoria que incluía paso por la primera división de su país, por la exótica primera división de Vietnam y por la tercera división de Bélgica. Además de llegar con el cartel de ser seleccionado nacional de su país. Sin embargo en su paso por los albos, plaza pasaría sin pena ni gloria, llegando a marcar apenas tres goles en 15 partidos. Siendo dado de baja a medio campeonato debido a su pobre aportación. Luego de su paso por los albos, plaza recalaría en el fútbol de la India, donde a sus 34 años sigue activo. Ezequiel Vázquez, delantero uruguayo, que llegaría a las filas de los albos en 2016. Vázquez arribaría al fútbol salvadoreño para reforzar la delantera paquiderma en el apertura 2016. Llegando al cuadro capitalino con un pobre currículum, que incluía un discreto paso por la primera división de Uruguay y por la segunda división ecuatoriana. Tal como se presagiaba, su paso por los albos también terminaría siendo discreto. El ariete charrúa, apenas lograría marcar un gol en 12 partidos con la camiseta blanca. Llegando a ser dado de baja a mitad del campeonato, debido a su bajo rendimiento y las constantes lesiones. Luego de su paso por los albos, Vázquez recalaría en el fútbol de Andorra, donde se retiraría del fútbol profesional en 2021. Sandro Zamboni, delantero brasileño, que llegaría a las filas paquidermas en 2009. Zamboni arribaría al fútbol salvadoreño para reforzar la delantera de los albos en el clausura 2009. Llegando a las filas aliancistas, precedido de una gran trayectoria como goleador en el fútbol guatemalteco. Donde se había destacado vistiendo la camiseta de Marquense y Xuchitepeques. A pesar de eso, su paso por los albos terminaría en una total decepción. Llegando a marcar apenas dos goles en 19 partidos con la camiseta blanca. Aportando prácticamente nada, en una pésima temporada de los albos, que tuvieron que jugar un repechaje para no bajar a la segunda división. Luego de su paso por los albos, Zamboni volvería al fútbol guatemalteco, donde se retiraría del fútbol en 2015. Edgar Ramos, mediocampista colombiano, que ya en el ocaso de su carrera llegaría a las filas de los albos. Ramos arribaría al fútbol salvadoreño para reforzar el mediocampo paquidermo en el clausura 2010. Llegando al cuadro capitalino, respaldado por una gran trayectoria en un grande de Colombia como el Independiente Santa Fe. Incluso había sido dos veces internacional con la selección mayor colombiana. Edgar Ramos del Santa Fe. A pesar de eso, Ramos tendría un muy decepcionante paso por el cuadro albo. Llegando a disputar apenas 11 partidos con la camiseta blanca. Aportando muy poco, en una mala temporada de los albos, que ni siquiera lograrían clasificar a las semifinales. Luego de su paso por alianza, Ramos volvería al fútbol colombiano, donde se retiraría del fútbol en 2013. Diego Viera. Mediocampista uruguayo, que llegaría a las filas paquidermas en 2009. El mediocampista charrúa arribaría al fútbol salvadoreño para reforzar el mediocampo paquidermo en el clausura 2009. Viera llegaba a las filas aliancistas, respaldado por un currículum que incluía paso por clubes de Uruguay, Bolivia, Israel, Guatemala y Perú. Sin embargo, a pesar de su dilatada trayectoria, Viera tendría un muy discreto paso por los albos. Disputando apenas 10 partidos y no logrando marcar un solo gol con la camiseta blanca. Con un aporte prácticamente nulo, en un pésimo torneo de los albos que terminarían penúltimos en la tabla. Luego de su paso por alianza, Viera volvería a su capital Uruguay, donde se retiraría del fútbol profesional en 2011. Gastón Linares. Delantero uruguayo, que llegaría a las filas de los albos en 2009. Linares arribaría al fútbol salvadoreño, para reforzar la delantera paquiderma en el clausura 2009. Y llegaba a las filas aliancistas, proveniente del fútbol guatemalteco. Donde venía de tener grandes campañas como goleador, en el Deportivo Zacapa y en el Deportivo Heredia. Sin embargo, su paso por las filas aliancistas sería con más pena que gloria. Disputando apenas 7 partidos con la camiseta blanca. Teniendo un desempeño tan pobre, que sería dado de baja a medio campeonato. Luego de su paso por los albos, Linares volvería al fútbol guatemalteco, donde jugaría con el Deportivo Heredia hasta retirarse del fútbol profesional en 2013. Mario Muñoz. Portero colombiano, que llegaría a las filas paquidermas en 2009. El guardameta cafetero arribaría al fútbol salvadoreño, para reforzar el arco albo en el clausura 2010. Muñoz llegaba a las filas aliancistas, proveniente de la segunda división de su país, donde había jugado en clubes de cierto renombre como el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga. Sin embargo, su paso por el cuadro albo terminaría siendo prácticamente anecdótico. Muñoz empezaría el campeonato como titular, pero sus pobres actuaciones lo llevarían a perder su puesto en el once inicial, llegando a disputar apenas nueve partidos, en su único torneo con el conjunto capitalino. Luego de su paso por los albos, Muñoz volvería al ascenso colombiano, donde se retiraría del fútbol en 2014. John Eider Castillo. Delantero colombiano, que llegaría a las filas de los albos en 2011. El ariete cafetero arribaría al cuadro paquidermo, para reforzar su delantera en el Apertura 2011, llegando a las filas aliancistas, para reemplazar al goleador Rodolfo Zelaya, que se había ido fichado al fútbol ruso. Castillo llegaba al cuadro albo, respaldado por sus buenas campañas como goleador en el hoy extinto Vista Hermosa. John Eider Castillo al minuto 15. Sin embargo, su paso por los albos terminaría en una total decepción. El cafetero no lograría marcar un solo gol, en siete partidos con la camiseta blanca, pasándose prácticamente todo el torneo en el banquillo. Luego de su paso por alianza, Castillo deambularía por las ligas de ascenso de Guatemala y El Salvador, hasta retirarse del fútbol en 2017. Jason Murillo. Defensa colombiano, que llegaría a las filas paquidermas en 2014. Murillo arribaría al fútbol salvadoreño, para reforzar la saga alba en el Apertura 2014, llegando precedido de una trayectoria, que incluía paso por la primera y segunda división de su país. Sin embargo, su paso por los albos se resumiría en un decepcionante rendimiento, llegando a disputar apenas cinco partidos con la camiseta blanca, siendo más recordado por una pelea, que le llegaría a costar seis partidos de castigo. Finalmente fue dado de baja, tras quedarse casi todo el torneo en el banquillo. Luego de su paso por los albos, Murillo recalaría en el fútbol de la República Dominicana. Incluso en 2020, volvería al fútbol salvadoreño con Isidro Metapan. John Edison Fonseca. Delantero colombiano, que llegaría a las filas de los albos en 2008. Fonseca arribaría al fútbol salvadoreño, para reforzar a los paquidermos en el Apertura 2008, llegando a las filas aliancistas, respaldado por un buen cartel en el fútbol sudamericano, donde se había destacado como goleador en el fútbol chileno y en clubes colombianos de renombre como el Atlético Nacional y el Cúcuta Deportivo. Sin embargo, su paso por los albos terminaría prácticamente en anécdota, llegando a disputar apenas cinco partidos y no logrando marcar un solo gol con la camiseta blanca. Aportando casi nada, en un pésimo torneo, donde los albos terminarían penúltimos en la tabla. Luego de su paso por alianza, Fonseca deambularía por el fútbol asiático, donde se retiraría en 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!